Muy buenas, Guille. Felicidades lo primero y mucha suerte en la situación con la Sub-21. Quería preguntarte antes de nada qué supone para ti la llamada de la selección española a la Sub-21 y cómo te enteras además de ella. Bueno, muchas gracias, Javi. Para mí supone un orgullo muy grande. La verdad es que llevo trabajando toda la vida para que me llegase este momento y bueno, al final muy contento. Y me entero justo a la carta de entrenar que me viene Noe Calleja y me lo dice. Yo no sabía absolutamente nada. Segunda pregunta, Manu Carriles, TPA. Hola, Guille. Enhorabuena, felicidades. Lo primero de todo, ¿cuánto tiempo llevas con eso en la mente? Desde que eres futbolista del primer equipo, desde la temporada pasada, si sabías que estabas en el radar de Luis de la Fuente, si Manu García cuando venía de las convocatorias te comentaba algo, te decía, estate preparado, Guille, que el siguiente eres tú. No sé si en algún momento te lo dijeron. No, bueno, al final el año pasó a mi cabeza. Yo quería jugar en el primer equipo de Sporting y bueno, al final pues que te llegue este premio, que te llegue esta oportunidad, pues es muy importante también para mí. Pero bueno, al final, como te digo, lo importante para mí es estar entrando en el Sporting y luego que me llegue este premio, esta convocatoria, pues es un premio al esfuerzo, al trabajo que iba haciendo todavía. Entonces, nada, como te digo, muy contento y a ver si puedo seguir así. Pablo Acebo, Copa Asturias. Hola, Guille. Enhorabuena. Lo primero, a veces hay puntos de inflexión en la carrera de los futbolistas. ¿Crees que esta convocatoria es un punto de inflexión para ti en tu carrera? No, para nada. Es un premio más y yo tengo que seguir trabajando como lo hago desde que era un chaval como ahora y bueno, pues sí que es un impulso para, bueno, para reforzar todo lo que vengo haciendo durante estos años y la verdad pues es que para mí y para toda mi familia es un orgullo muy grande. Bea Otero, RPA. Enhorabuena lo primero, Guille. Es una selección muy renovada, ¿no? Después de los Juegos y demás, no sé si has coincidido con algunos. Muchos venís también de esa sub-19 con la que eres internacional. Supongo que ahí también te encuentres un poco más arropado, ¿no? Al estar ahí en esta citación con varios de ellos. Sí, va mucha gente de mi edad, del 2000. Bueno, al final pues son gente que compartí también muchos partidos en categorías inferiores, en división de honor, en filial y la verdad que, bueno, pues sí que voy a estar un poco más cómodo porque ya conozco a mucha gente y la verdad que pues también pues me ayuda en ese sentido. Vamos con el segundo turno. Javi Barrio, Diario del Comercio. Sí, sí, buenas otra vez. Has podido ya hablar con Luis de la Fuente y yo no sé si lo conoces de tu anterior etapa en la selección, pero sobre todo, ¿has podido hablar con él? No, no tuve la oportunidad de hablar con él. Sí que coincidí con Santi y Denia en la sub-19, pero con Luis no tuve la suerte todavía de trabajar y bueno, la verdad que pues para mí también es un premio el poder trabajar con un entrenador top como es Luis y nada, pues a disfrutarlo. Manu Carriles, TPA. Guille, te vas a perder el partido del Girona, se lo va a perder el Puma, se lo va a perder Yuca, me imagino que también se habrá hablado de eso dentro del vestuario, ¿no? Sí, bueno, pues al final es el calendario el que decide y al final pues también otros equipos tienen bajas, pero bueno, ojalá se pueda jugar con los dos equipos, con la selección y con el Sporting, pero no se puede, así que no queda otra que aguantar y bueno, en este caso ir a la selección. Pablo Acebo, Copa Asturias. Guille, como futbolista, como deportista, está abierto el debate, ¿no? De si debería parar la segunda división también en estas convocatorias con las elecciones. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo en este caso no opino y la verdad que no soy nadie para opinar en este caso. Yo creo que hay otras personas que tienen más potestad y tienen el derecho de decidir sobre este tema y yo la verdad que solo me ciño a los hechos y en este caso pues voy a ir a la selección encantado y a jugar el sábado si me pone el míster contra el mirandés. Bea Otero, RPA. De ese partido quería preguntarte, Guille, ¿cómo está siendo la semana, sobre todo con la autocrítica hecha después de la segunda parte ante el Tenerife? ¿Cómo afrontáis la que va a ser vuestro segundo partido en el Molinón ante la afición? Pues la verdad que con muchas ganas. Llevamos una semana de trabajo bastante intensa. La verdad que tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y al final, pues bueno, es un partido más con nuestra gente y tenemos que ir a por los tres puntos. Javi Barrio, El Comercio. Sí, sí, Guille. Este año ha sido muy intenso para ti, el último, bueno, sobre todo eso, año y medio. No sé qué balance haces de este último año. ¿Va todo muy rápido o a veces cuando te paras a pensar, cómo lo ves? Al final, pues pienso y a veces no me doy cuenta dónde estoy y todo lo que he conseguido durante este último año. La verdad que es una pasada poder estar en el primer equipo del Sporting con mi equipo, en mi ciudad y luego que te den la oportunidad de ir a la selección, pues es lo máximo. Entonces, bueno, tengo que tener los pies en el suelo, tengo que saber de dónde vengo y seguir trabajando como llevo haciendo toda mi vida. ¿Qué es lo que te pasa?